Claro, pues por ahí no lo se haces Diablo, loco, faltando dos vueltas Nada más queda un representante del equipo Quedaba, mi loco ¿Omar está ahí? Faltando dos vueltas, ¿Aleron jodido? ¿Omar bien Aleron jodido? Ahora mismo ¡BAM! ¡Ahora primero ahí! ¡Aleron y Boma! Esa sal Esa sal Esa presión, loco El carro no aguantaba más, ¿Omar?